Buenos días, buenos días. Mi nombre es Maricela Padilla de aquí del Pedro Justo Carrión. Le voy a mostrar en breve cómo está la calle Lachín, está entera, dañada. Aquí hace más o menos como tres o cuatro días que no llueve. Le voy a voltear la cámara. Que no llueve y miren cómo está la calle, miren. Miren cómo está la calle. Eso es precisamente frente a mi casa. Adiós hermano. Eso es precisamente frente a mi casa. Esa agua tiene como cuatro o cinco días y estancada. El piso que levanté ya tengo que levantarlo de nuevo porque casi ya se está filtrando. Aquí lo único bueno son los votos que vienen a buscar. Más nada. Más nada. Eso es lo único bueno que hay aquí en Pedro Justo. Los votos que vienen a buscar cuando hay que votar. Pero después, más nada. No hacen nada. Y lo que hacen, lo hacen que no sirven. Porque ahí hay dos asfaltos, miren. Ahí hay dos contenes. Hay uno abajo de ese. Y sin embargo, miren, el disparate que hicieron. La porquería que hicieron. Lo digo yo. Responsablemente yo, Marisela Padilla, de aquí del Pedro Justo. Miren cómo está todo. Este video va para el Zorro te informa. Y sabrá Dios para dónde más. Creo que hasta en todo domingo lo voy a mandar. Miren. Miren. Y no es por la vaguada, ya hace tiempo que pasó. Pero se queda estancada. Porque el trabajo que hicieron no sirvió. ¿Quién le habla? Marisela Padilla. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias.